Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo afilar unas tijeras de entresacar. En el vídeo anterior veíamos cómo afilar unas tijeras de peluquería de filo liso y os recomiendo que le echéis un vistazo porque en ese vídeo cubrimos la mayor parte de lo que nos va a ser útil aquí para afilar. Por un lado, cómo es la geometría de cada una de las ramas de la tijera, por qué funcionan como funcionan, cómo desmontarlas y cómo afilarlas. Ese cómo afilarlas del vídeo anterior nos va a servir para la rama de las tijeras que tienen el filo liso. En este tema vamos a dar eso ya por supuesto y nos vamos a centrar sobre todo en afilar la parte de las tijeras que tiene este filo no cerrado pero sí escalonado. Una vez desmontadas vemos que estamos ante un caso muy parecido a las tijeras de peluquería del vídeo anterior de filo liso ambas ramas. En este caso tenemos dos ramas que son prácticamente idénticas entre sí salvo una pequeña diferencia. La de filo liso es mucho más delgadita que en el caso anterior y mucho más delgadita que su compañera de filo intermitente y en este caso lo que tenemos es un filo liso pero interrumpido en intervalos regulares que es lo que nos da la peculiaridad de las tijeras de entresacar. Por la parte posterior ambas son iguales que en el caso anterior, tienen una tijera concavidad aunque en este caso menos marcada pero el principio de funcionamiento es el mismo, una lámina que se desliza sobre la otra y va cortada. ¿En qué tendremos que fijarnos para afilar este tipo de tijeras? Pues es en el bisel de estos pequeños escaloncitos, de estas pequeñas almenas que nos forma el filo. El método que vamos a utilizar es el mismo que en el vídeo anterior. La única diferencia está en que si en estas pequeñas almenas no tenemos un bisel plano de filo como es en este caso sino que tenemos algún otro filo especial como pueda ser este, que no sé si lo apreciaréis pero tiene una forma al final del filo que nos hace imposible afilarlo con el método que vamos a utilizar. Esta pequeña forma bífida que tiene al final de cada diente. En este caso estaríamos ante un caso distinto que no podríamos atacar desde el bisel como vamos a hacer con estas. Estas le vamos a comer desde aquí y desde detrás. En este caso solo podríamos desmontarlas y comerle desde detrás. Comenzaremos aquí afilando por el filo liso y para ello tendremos que ajustar nuestro sistema de posicionamiento que estaba ajustado a las tijeras del vídeo anterior. Sencillo de colocar. Vemos más o menos que nos deje esta rama de las tijeras en horizontal. Apretamos el primer sistema de posicionamiento. Vamos a dejar aquí un poquito más de espacio porque esta es una rama un poco más gruesa. Y levantamos el segundo. Hay que aflojarlo primero. Colocamos el segundo de tal forma que al apoyar nos deje el filo completamente horizontal. Una vez que ya lo tenemos colocamos aquí nuestro filo. En su sitio vamos a centrarlo un poquito más. Desplazándolo hacia acá. Perfecto. Y lo dejamos fijado y listo para trabajar. De nuevo empezaremos con una placa diamantada del grano 500. No bajaremos más de ahí. Y antes de comenzar pintaremos nuestro bisel de filo con un rotulador indeleble. El modo de proceder es idéntico al anterior. Una vez que ya tenemos nuestra parte lisa bien trabajada, tanto por el bisel de corte como por la parte posterior, vamos a proceder a hacer lo mismo con la cara escalonada. Colocamos de nuevo nuestra hoja en el soporte y la dejamos fija. Tenemos dos opciones. Respetar el bisel que trae de fábrica cada una de las pequeñas almenas o hacerle uno nuevo. Lo mejor es intentar respetarlo lo máximo posible. Y para ello lo que hacemos es jugar con la altura del vástago en el sistema que estamos utilizando, que es el sistema Hubstone. En este caso, una vez ajustado para que la inclinación de este plano coincida con la inclinación de la piedra, lo que vamos a hacer es pintar cada uno de los pequeños biseles igual que antes y repasarlos uno a uno hasta que consigamos llegar a comer metal del borde del ápex de cada uno de ellos. El ápex es la parte en la que este bisel plano y la cara plana posterior se encuentran en una única línea. Para evitar golpetear tanto contra este lateral al afilar, podemos poner el pulgar como guía a tope para no pasarnos en cada pasada. Igual que con cualquier otro tipo de filos, lo que nos va a marcar si hemos conseguido terminar de afilar cada uno de estos pequeños escalones es ver si hemos sacado rebaba por la parte posterior. En este caso es muy difícil verlo con la cámara, pero al tacto se nota muy fácil. Tenemos rebaba en la parte posterior de todos ellos. Lo que vamos a hacer es desmontar esto del soporte y pasarlo por la placa diamantada por la parte posterior. Por la parte posterior esta lámina es prácticamente plana, pero no del todo. Tiene una ligera concavidad que permite que sea más fácil devolverle la forma a cada uno de los laterales de la hoja. De esta forma podemos trabajar bien quitando esa rebaba sin quitar demasiado metal de la hoja y sin que sea un trabajo demasiado laborioso. Como esta es una tijera que ha recibido muy poco mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que vamos a hacer es empezar a devolverle la forma a la parte posterior con el diamante más abrasivo de los dos que tenemos en esta placa. Con el diamante KOURS marcado con el color azul. Esta es una placa de doble cara de DM. ¿Qué nos interesa de esto? Que come muy bien, muy rápido y en una superficie perfectamente plana. La superficie de atrás, esta superficie siempre tiene que estar plana. Igual que en el vídeo anterior, pasamos incluyendo esta parte para que no nos quede un escalón entre la hoja y la zona en la que se unen las dos ramas de las tijeras y nos movemos hacia adelante y hacia atrás hasta que hayamos conseguido quitar metal del borde del fil. Una vez que hemos dejado sin rebaba y bien trabajada toda esta parte posterior, lo que vamos a hacer es suavizar el acabado del metal pasando del grano más vasto al grano más fino. De esta forma la superficie de la tijera que rozará contra la otra rama será lo más suave posible y habrá la menor fricción que podamos conseguir. Siempre intentad dejar el acabado más fino, más suave, más liso posible. Siempre facilitará mucho el deslizamiento de una rama con la otra. Y una vez hecho esto, las siguientes pasadas para quitar la rebaba las haremos ya directamente sobre la cara más fina de la placa de diamante. Empezamos con la 1000 y repetimos el mismo proceso que habíamos hecho con la del 500. Toda la forma de los biseles está ya hecha por el grano más vasto que es el grano anterior. Lo que nos queda aquí es suavizar la superficie de los biseles y cambiar esos surcos tan vastos que había dejado el abrasivo más grueso anterior por unos surcos más finos. Eso lo que se transforma es en una microsierra mucho más fina, mucho más sutil en el borde del filo. Cambiamos surcos muy anchos y muy profundos por surcos más finitos, mucho menos profundos y más juntos. Y cuanto más hagamos eso, más tiende hacia una línea recta. Insistimos durante algo menos de un minuto porque este metal se deja trabajar muy bien, el diamante come metal muy rápido y son saltos de granos muy pequeñitos entre sí, que no nos van a dar problemas. Podemos ya, por ejemplo, pasar a la piedra del 2000. Nos aseguramos de que sea la correcta y procedemos. Lo que haremos ahora al terminar esto será volver a quitarle la rebaba, volver a colocarlo aquí y pasarle la del 3000, que va a ser la última piedra que utilicemos sobre estas tijeras. Acabo de pasar de nuevo la rama por la placa diamantada, la colocamos de nuevo en el soporte. Y procedemos con la placa del grano 3000. Mismo procedimiento que antes. Y de nuevo, después de insistir un minuto o así con la placa del 3000, lo volvemos a pasar por la placa de aplanado. Unas pasadas muy muy suaves para quitar la rebaba y con esto es suficiente. Ya solo nos queda montar de nuevo las tijeras y habremos terminado. Lo único que nos queda ahora es ajustar la presión del tornillo para que sea un movimiento fluido y fácil, pero que al mismo tiempo no nos quede muy erogado. Aparte de eso, asegurarnos de que no haya tropezones entre los dientes y el filo liso. Y ya tenemos nuestras tijeras de entre sacar afiladas. Me hubiera gustado enseñaros qué tal queda el corte final, pero por desgracia en casa no tengo pelo suficiente como para poder enseñaroslo. Esta vez tendréis que fiaros en mi palabra, pero en cualquier caso, si hacéis esto correctamente, podréis ver que igual que las del filo liso del vídeo anterior quedaban bien, éstas también deben quedarlo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.